Grupo Cero Televisión Siempre nos sorprende Es el clac de este tiempo de la poesía Muy bien Bueno, hoy vamos a ver a un poeta inglés Que se llama D.H. Lawrence Y después con la segunda parte Como poeta invitada a Carla, a la preciosa A Virginia Baldominos Mira todas las hojas que tiene preparadas Muchas gracias Oye, oye, oye Llevo el libro ¿Losotros lo ponéis? Las hojas tienen un numerito con un cipulito Y entonces yo voy nombrando un y dos Y aquí tienes un y dos que... De acuerdo Bueno, nació en 1885 D.H. Lawrence Era el cuarto hijo de Arthur John Lawrence Un minero que casi no sabía leer Y de Lidia Bersal Que había ejercido la docencia Pasó buena parte de sus años de formación En el pueblo minero de Itzwood Notins Notinsire Notinsire Su lugar de nacimiento en Victoria Street O'Ortava Funciona hoy como museo Su entorno obrero y las tensiones entre sus padres Le aportaron material de primera mano Para muchas de sus obras Lawrence regresaría literalmente en varias ocasiones A su pueblo natal Al que llamó El campo de mi corazón Al hacer de él el escenario para buena parte de sus obras de ficción El joven Lawrence Asistió a un colegio que se llama Bobel Boar Y llamado en su honor hoy en día D.H. Lawrence Infant School Convirtiéndose en el primer alumno local en obtener una beca Para estudiar en el Nottingham En las proximidades de ese pueblo Hay una sección de la escuela primaria que también lleva su nombre Dejó los estudios en 1901 Y consiguió un empleo de tres meses Como dependiente en una fábrica de aparatos quirúrgicos en Highwood Antes de que un brote de neumonía pusiese fin a su trabajo Mientras permanecía convaleciente Solía desplazarse a la granja Hux El hogar de una familia que se llamaba Chambers Donde entabló amistad con Jessy Chambers Una niña, ¿no? Un aspecto importante de esta relación con Jessy y otros adolescentes Fue la pasión que todos sentían por la literatura Estos eran jovencitos que escribían Y acá tengo el poema 1 y 2 Lo podemos leer de esa primera etapa ¿Cuántos años tenía ahí? Y acá tenía 20 Ah, 20 y pico No, digo porque hablaba de la niña De 1901 Entonces digo que es la adolescencia, ¿no? Del 85, no De 1885 a 1901 16 años 16 años Se reunía con los chicos de... Ah, entonces sí Era un pobrecito 8 Y todo se ha ido El cuerpo se ha ido Completamente abajo Ido Enteramente ido La oscuridad de lo alto tan pesada como la de abajo Y entre ambos El pequeño barco se ha ido Es el fin Es el olvido Y el otro poema se titula Autocompasión Nunca vi una criatura salvaje Lo siento por ella misma Un pequeño pájaro caerá aterido Muerto de una rama Sin haber sentido pena Por sí misma Grande, ¿no? Sí Muy Muy Bueno, de... De los 17 a... A los... A los 20 ¿No? Se desempeña como maestro en un colegio De Iskut También dedicó la casi totalidad de su tiempo a los estudios Y recibió un diploma de docencia Por la Universidad de Nottingham En 1908 Durante estos primeros años Comenzó a trabajar en poemas Algunos relatos breves Y el bostiquejo de una novela Que se llamó al principio Valetetia Y finalmente titulada El pavo real blanco Tiene muchas cosas Escritas A finales de ese año Gana un concurso de relatos breves En Nottingham Guardian Siendo la primera vez Que se le reconoce su capacidad literaria Juventud En el otoño de 1908 A los 23 años Lawrence deja el hogar de su juventud Para trasladarse a Londres Mientras enseñaba en el colegio de David Rowan En una ciudad que está al sur de Londres Continúa escribiendo Algunas muestras de su primera poesía Enviada por Jesse Chambers Esa niña que lo acompañó en su grupo de jóvenes Enviados los poemas por Jesse Llamaron la atención de Ford Maddox Ford Que es un editor del entonces influyente en la revista inglesa El mismo Maddox Ford Le encargó después el cuento titulado El olor de los crisantelos Del cual una vez publicado en la revista Lo llevó a Heinemann Un editor londinense Que le pide nuevos trabajos a Loren Su carrera como autor profesional Había comenzado ahora en serio Aunque aún siguió trabajando como profesor Unos años más Su madre, Lidia Que señalan también la relación muy estrecha Que tenía con su madre Muere Poco tiempo después de que hiciese las últimas correcciones Muere Muere su madre Después de las últimas correcciones De la primera novela El pago real blanco Que se publicará en 1910 Su muerte Que marca profundamente la vida de Loren Se debió a un cáncer El impacto fue tan grande Que el propio autor Describió los siguientes meses Como su año enfermo Es evidente que Loren Mantenía una relación muy cercana con su madre Por lo que la pena que sintió Tras su fallecimiento Supuso un giro en su vida Del mismo modo que la muerte de la señora Morel Un personaje Provoca un giro crucial En su novena autobiográfica Hijos y amantes Se llama en la novela Un trabajo que reúne muchos elementos De la vida provinciana del autor Al año siguiente Conoce a Edward Carnet Un editor que actuó como su mentor Lo incentivó a seguir Y se convirtió en un amigo valioso A lo largo de estos meses El joven autor Revisó Paul Morel Otra de sus novelas El primer bosquejo De lo que luego sería Hijos y amantes Asimismo Una profesora Colega suya Que se llamaba Helen Corp Le ofrece un libre acceso A sus diarios íntimos Sobre una triste aventura amorosa Que sirvió de fundamento Para escribir El intruso Su segunda novela Tras recuperarse De un segundo ataque De neumonía A finales de 1911 Lórez Decidió dejar la enseñanza Para dedicarse de lleno A su actividad Como escritor Podemos leer El número 4 O el 3, ¿no? 4 3 Tiene el 2 Pero el 4 no lo tenemos 4 Pero el 3 no lo hemos leído Es que tiene ahí marcado el 4 Pero no lo tiene por orden ¿Cuánto es esto? Últimas palabras a Miriam Nuestra es la vergüenza y el dolor Pero la desgracia Es solo mía Tu amor fue oscuro y profundo El mío fue como el amor del sol por las flores Que crea con su brillo Yo era diligente para explorarte Floreciendo tallo por tallo Hasta que el fuego de mi creación Te arrojó Quemando hacia la última frontera de la angustia Entonces Fui rechazado Conocí tu dolor Y quebró mi delicado nervio de sano Tu cuerpo se encogió en mi pulso Y mi coraje fracasó al intentar darte la última y bella tortura que merecías Eres el Belta Adornada pero opaca y abatida en la carne La cual Habiéndola penetrado con implacable y ardiente angustia Fue consumida en una adorable y brillante mortaja Como una ventana pintada El refinado sufrimiento arde a través de tu carne Desnúdala y bendícela con la temblorosa dulzura de la sabiduría Porque ahora ¿Quién se llenará de nuevo en ti? ¿A quién consumirás en libertad Con la escoria y el terror de tu cuerpo Desde que tu fuego Ha fracasado en mí? ¿Qué hombre Se inclinará sobre tu carne Para penetrarla con la gimiente cruz? Una silenciosa Casi una cosa bella en tu rostro Que me llena de vergüenza Al verlo endurecer Torciendo la imagen perfecta de Dios Y oscureciendo Mi eterna fama Bueno, en marzo de 1912 Conoce a Frieda Wickeley ¿No? Se pronuncia así Frieda Frieda Cuyo apellido de soltera Era Von Richthofen Que era de... Alemana Alemana y con dinero Muy importante Muy importante para él Para él, ¿no? Sí Y con quien compartiría el resto de su vida Con Frieda Frieda era seis años mayor que él Estaba casada y tenía tres hijos pequeños Por entonces era la esposa De un antiguo profesor de lenguas modernas De Lorenz En la Universidad de Nottingham De este modo Ambos comenzaron una aventura Y huyeron a la casa de los padres De Frieda en Metz Que en ese entonces Era una fortificación alemana Próxima a la frontera Disputada con Francia Su estancia en Metz Supuso el primer encuentro de Lorenz Con el militarismo Cuando fue arrestado Y acusado de ser un espía británico Antes de ser liberado Gracias a la intervención De su futuro suegro Tras esta experiencia Lorenz se desplazó A una pequeña aldea Al sur de Munich Acompañado por Frieda En la que fue Su luna de miel Más tarde Inmortalizaría esto En un poemario Titulado Mira Hemos cruzado hasta aquí Que se publica en 1917 Y de aquí traje tres poemas Que son el 5, el 6 y el 7 Que pena que no meta la lotería Íntimos No te interesa mi amor Me preguntó con amargura Le alcancé el espejo Y dije Tenga bien dirigirle esas preguntas A quien corresponda Tenga bien formular sus pedidos A la central En todas las cuestiones De importancia emocional Diríjase directamente A la suprema autoridad De modo que le pasé el espejo Y en la cabeza Me lo hubiera partido Pero entonces se fijó En su reflejo Fascinada Con sus ojos lo observaron Perplejos Mientras yo Huía Una canción de amor Rechazarme No si yo te dijera Que olvide el sonido de tu voz Que olvide tus ojos Que buscaban a través de la bruma Percibir nuestro matrimonio Y se regocijaron Sin embargo Cuando la flor de la manzana Abre completamente Bajo el manoseo De la pálida luz de la luna Veo tu rostro Blanqueando en mi pecho Y se esconden Mis ojos De diligente trabajo Fingen Ah, entonces En mi habitación Discurro la persiana Para ocultar el jardín Donde la luna Disfruta de las flores abiertas A medida que se destiñe Su belleza Su gracia Favor, por favor Y levanto mis brazos Doloridos por ti Y levanto mi pecho Angustiado Ávido Y lloro por tu gran dolor Y me lanzo las puertas del sueño Por descanso Y toda la noche agitado Preocupado por ti Soñando con tu boca cedida Y dada a mí Sintiendo tu pecho fuerte Manteliéndolo en paz Donde el sueño Es más fuerte Incluso Que el vino A ver aquí Un fragmento De nuevo paraíso y tierra New heaven and earth Era el costado de mi esposa Lo toqué con mi mano Lo agarré con mi mano Erigiéndose Del nuevo despertar Desde la tumba Era el costado de mi esposa Con la que me casé Años atrás A cuyo lado me he recostado Durante cerca de mil noches Y durante todo ese tiempo Ella era yo Ella era yo La toqué Fui yo quien tocó Y fue tocado Desde Alemania La pareja partió rumbo al sur Hacia los Alpes En Italia Este trayecto Fue registrado En el primero de sus libros De viaje Una colección de trabajos Interrelacionados Llamado Crepúsculo En Italia Y la novela inacabada Señor Nun Durante su estancia En la península itálica Lorenz Completó la versión final De Hijos y amantes Que es otro libro importante Que cuando se publicó Fue reconocida Como un vivido Un vivido retrato De la realidad De las clases obreras En el ámbito provincial Tanto él Tanto él Como su esposa Friega Friega Volvieron a Inglaterra En el año 13 Para una breve visita Lorenz conoció Y afianzó Su amistad Con John Con un escritor De apellido Murre Que era crítico Literario Y periodista Y también hizo amistad Con la escritora De cuentos cortos Neo-zelandesa Que era Catherine Manfield Entonces Lorenz Y Frida Pronto regresaron A Italia Y buscaron asilo En la cabana De Fasquerino En el golpe En el Golfo De Especia Aquí comenzó A escribir El primer borrador De una obra De ficción Que luego Se convertiría En una de sus dos novelas Más reconocidas El arco iris Y mujeres enamoradas La más nombrada Nombrada En todos los Los críticos Que recorrí Es mujeres enamoradas Mujeres enamoradas Finalmente Frida Obtuvo su divorcio Porque se escapó con él Y estaba casada Con el profesor Pero no estaba divorciada Entonces Frida Consigue El divorcio Y la pareja Opta por regresar A Inglaterra En el comienzo De la primera guerra Mundial Y contrae Matrimonio En el año Catorce El año De la guerra A ver si leemos El ocho y el nueve Quisiera conocer Una mujer Quisiera conocer Una mujer Que fuera Como una llama Roja En una chimenea Brillando Después De las agitadas Ráfagas Del día Para que pudiera Para que pudiera Acercarme Cierra tus ojos Los ojos Hasta dejarte ciega Ahora Ahora deja de quejarte De mí Pero Dios Cómo te odio ¿Cómo te odio? ¿Temes que te voy a estafar? ¿Crees que si me aceptas Como soy Que eso te calmará De alguna manera? Tan triste Tan intrínseco Tan espiritual Sin embargo Tan prudente Que Deberás tenerme Con toda tu voluntad Y tu conciencia Te odio La nacionalidad Alemana De Fiera Así como El rechazo Abierto de Loren Por el militarismo Levantaron sospechas Hacia ellos En una Inglaterra O sumida en la guerra Por lo que Casi Tuvieron que vivir En la indigencia El arco iris Una novela De 1915 Fue censurado Tras una investigación Por su supuesta Obscenidad Más tarde La pareja Fue incluso Acusada De espionaje Y apoyo A los submarinos Alemanes En las proximidades De la costa De Cornwall Donde vivían En Senor Inglaterra Y apoyo a A los alemanes Sí Porque ella era alemana Durante este periodo Loren Terminó Una secuela De El arco iris ¿No? Titulada Mujeres enamoradas Es decir Que es una prolongación Del arco iris Esta mujer es enamorada Que es lo más Famoso de Él es el autor Del amante Del amante Del amante De Chatterley En ella En Mujeres enamoradas El autor Estudia Los rasgos Destructivos De la civilización Contemporánea A través De las relaciones Evolutivas Entre cuatro Personajes principales Reflejados En el valor De las artes La política La economía La experiencia sexual La amistad Y el matrimonio Este libro Representa Una visión dura Y contundente De la humanidad Que no resultó Apto para su publicación Durante el tiempo De la guerra Pero que Ulteriormente Ha sido Ampliamente Reconocida Como una novela Inglesa De gran ímpetu Dramático Y delicadez Intelectual Mujeres enamoradas A finales de 1917 Tras un acoso Constante Por parte De las autoridades Militares Lorenz Se vio obligado A dejar Cornel Cornoles Cornuel Cornuel La actual esposa De Carlos De Inglatero La doquesa De Cornuel Bueno Se vio obligado A dejar ese lugar Al recibir Un aviso De que se le daba Un plazo De tres días Para hacerlo En virtud De la ley De defensa Del reino Esta persecución Fue descrita Más adelante En un capítulo Autobiográfico De su novela Australiana Llamada Canguro Publicada En 1923 Hay un poema Si algo se agita Estamos entre los árboles Comenzamos Grito Grito Después de la experiencia Traumática De los años De guerra Lorenz Comenzó Lo que él mismo Llamó Su perenigración Salvaje Un tiempo De exilio Voluntario Huyó Estas escritas Durante esta etapa Como por ejemplo La chica perdida Por la cual fue Menecedor Del premio Memorial Chámez De Black De ficción La vara La vara de Arón Y el fragmento Titulado Señor No La primera parte Del cual Publicó En la antología De Poenix La obra completa En 1984 Experimentó Con novelas cortas Como La muñeca Del capitán El zorro Y la mariculta Asimismo Algunos de sus relatos Fueron impresos En la colección Inglaterra Mi Inglaterra Y otras historias Durante estos años Escribió también Una serie de poemas Sobre la naturaleza Que luego Aparecerían En Aves Bestias Y Flores ¿No? Es decir que No se cansaba No No le acaba de escribir A pesar de Lo que pasa Tenemos el once Y el doce Por ahí Esos son los escritores ¿No? También Que están como Tienen el mandato Y que Tienen el mandato Es un trabajo Elemental ¿Por qué la gente No deja de ser atractiva Y de pensar que es atractiva Y de querer ser atractiva Y comienza en cambio A ser más elemental? Puesto que el hombre Puesto que el hombre Está hecho De los elementos Fuego Y lluvia Y aire Y tierra viva Y ninguno de estos Es atractivo Sino elemental Está desequilibrado Al lado de los ángeles Quisiera que los hombres Quisiera que los hombres Recobraran su equilibrio Entre los elementos Y fueran un poco más ardientes Tan incapaces de mentir Como el fuego Quisiera que fueran fieles A su propio movimiento Como el agua Que pasa todas las etapas De vapor Y río Y hielo Sin perder su naturaleza Estoy enfermo De las gentes atractivas De algún modo Son falsas Somos transmisores Mientras vivimos Somos transmisores de la vida Y cuando dejamos de transmitirla La vida deja de fluir por nosotros Eso es parte del misterio del sexo Es un flujo hacia adelante La gente asexuada No transmite nada Y si cuando trabajamos Podemos inyectar vida A lo que hacemos Vida Más vida nos invade Nos inunda Y compensa No alista Y vibramos con la vida A través del curso De los días Aunque solo fuera Una mujer Haciendo torta De manzana O un hombre Creando una silla Si la vida Entra en la torta Buena es la torta Buena es la silla Contenta la mujer Con fresca vida Manando en su interior Contento el hombre Da Y te será dado Es todavía La verdad Acerca de la vida Pero dar vida No es tan fácil No significa Entregarla Al primer miserable O dejar Que los muertos En vida Te devoren Significa Propiciar El fuego De la vida Donde no lo había Aún Cuando solo Fueran La blancura De un pañuelo Lavado Que es raro, ¿no? Que no estemos aplaudiendo Sí, sí Pero pensé Porque hay algunos Que hay un par de ellos Que sé Como besan Que es contento Pero no Que pasa bien Nos estamos reservando Para Virginia Otros libros Que no pertenecen Al género de ficción Son dos estudios Del psicoanálisis De Freud Y el movimiento De la historia europea Un libro De texto escolar Publicado Con un pseudónimo Que reflexiona Sobre su malograda Reputación En Inglaterra Bueno Durante los últimos días De febrero Del año 1922 Lawrence y su esposa Dejaron Europa Con la intención De emigrar A los Estados Unidos Zarparon En dirección este Primero a Ceilán Y después a Australia Los Lawrence Llegaron finalmente A los Estados Unidos En septiembre De 1922 Así conocieron A Mabel Douglas Lujan Una figura Pública Rica Mecenas de las Artes Y pensaron En establecer Una comunidad Utópica Excesivamente Idealista Imposible E ingenua En lo que Por ese entonces Era Kiowa Ranch Cerca de Taos En Nueva México Una comunidad Establece con Esta rica Adquirieron la propiedad Hoy conocida Como D.H. Lawrence Ranch En 1924 Como intercambio Por el manuscrito De hijos y amantes Estuvieron en Nueva México Durante dos años Con visitas Que incluyeron En el lago de Chapala Y Osaka En México Un breve viaje A Inglaterra El año siguiente Resultó ser un fracaso Y pronto regresó A Taos Convencido De que su vida Como autor Estaba en América No obstante En el 25 Sufre un grave ataque De malaria Y tuberculosis Mientras realizaba Su tercera visita A México Pese a que Consiguió Recuperarse Parcialmente El diagnóstico De su estado Lo obligó A volver a Europa El avance De su enfermedad Y su frágil salud Limitaron Su capacidad De desplazamiento Durante los últimos Años de su vida La familia Se africó En una villa Del norte De Italia En las proximidades De Florencia Durante ese tiempo Lorenz escribió La Virgen y el Gitano Y varias versiones Sobre el amante Del Addy Chatterley Que esto lo hizo famoso Esta Su última novela De importancia Se publicó Inicialmente En versiones privadas En Florencia Y París E incrementó Esto Su fama Lorenz Respondió con firmeza Aquellos que decían Sentirse ofendidos Y publicó Una serie De poemas satíricos Con el título De Pensamiento Y Ortigas Así Como un tratado Sobre pornografía Y obscenidad Fue censurado Porque Decían que era un pornógrafo Y en realidad De pornógrafo Ya verán ustedes Vamos a leer El 13, 14 y 15 13 13 Pobreza La única gente A la que alguna vez Escuché Hablar Acerca De mi señora Pobreza Era gente rica O gente Que imaginaba Serlo El mismo San Francisco Era un joven Corrupto Y rico Habiendo nacido Entre gente Trabajadora Sé que la pobreza Es una dura Vieja bruja Un monstruo Cuando uno Está acuciado Por las necesidades Inmediatas Y el que diga Lo contrario Miente Yo no quiero ser pobre Estar acuciado Pero tampoco Quiero ser rico Cuando miro Ese pino En la proximidad Del mar Que crece Fuera de la roca Emplumado Floreciendo Hacia el cielo Veo que posee Una abundancia Natural La magnífica Fuerza De sus raíces Absorbe El alimento Cotidiano Y sus plumas Parecen Verdes Vasos Llenos de vino Alzados Hacia el sol Y el aire Yo quiero ser así Tener una abundancia Natural Y un gran Espléndido Plumaje Democracia Soy demócrata Cuando amo el sol libre Que encuentro en los hombres Y aristócrata Cuando detesto A los posesivos A los de entrañas Mezquinas En todo hombre Amo el sol Cuando lo veo Entre sus cejas Claro Sin temor Aún pequeño Pero cuando veo Esos grisáceos hombres De éxito Tan pestilentes Y cadavéricos Absolutamente Sin sol Como groseros esclavos Como groseros esclavos De la prosperidad Balanceándose mecánicamente Entonces Soy más que radical Y quiero manejar Una guillotina Y cuando veo Obreros Pálidos Y sórdidos Como insectos Hormigueando Hormigueando Y viviendo Y viviendo Como piojos Por un poco De dinero Y no mirando Nunca hacia arriba Entonces Quisiera Como tiberio Que la muchedumbre Tuviera Una sola cabeza Para podérsela Hachar Siento Que cuando los hombres Pierden el sol No deben Existir Más Una sana revolución Si haces una revolución Hazla alegremente No la hagas Lívidamente serio No la hagas Mortalmente serio Hazla alegremente No la hagas Porque odias A la gente Hazlo solo Para escupir En sus ojos No la hagas Por dinero Hazla Y condena El dinero No la hagas Por la igualdad Hazla Porque tenemos Demasiada igualdad Y va a ser gracioso Sacudir el carro De manzanas Y ver Por qué lado Se irán Estas rodando No la hagas Para las clases Trabajadoras Hazla de tal modo Que todos nosotros Podamos ser Nuestras propias Y pequeñas Aristocracias Y patear Y patear Como asnos Fugitivos Alegremente El suelo No la hagas De todos modos Para la internacional Del trabajo El trabajo Es aquello Del cual El hombre Ha tenido Bastante Eliminémoslo Acabemos Con eso El trabajo Puede ser agradable Y los hombres Gozarlo Y entonces No es trabajo Tengamos eso Hagamos una revolución Para divertirnos Muy bien La vuelta a Italia Le permitió a Lorenz Renovar sus viejas amistades Durante estos años Se mantuvo cercano A Andrus Hussle Que es un gran escritor Y a eso A María Que también escribía Quien le profesaba Un profundo cariño Y quien publicaría Publicaría La primera colección De las epístolas De Lorenz Tras su muerte Junto con una nota biográfica Esta pareja De Aldous Hussle Y su autor María Que también era Poeta y escritora María era Como la que Lo mimaba Frente a La relación Tan desnuda Que tenía con Friega Donde se peleaban Se golpeaban Se gritaban Se gritaban ¿Sí? Estaba María Que siempre era Como una amiga amorosa Que era la esposa De Kuzlet De Aldo A la mamá ¿Eh? Sí No la hagas con dinero Hazla Y condena el dinero Sí La revolución La revolución La cosa Con Bueno Con el artista Er Breuster Lorenz Visitó un conjunto De sitios Arqueológicos Locales En abril De 1927 Los ensayos Resultantes Que describen Esta visita A las antiguas tumbas Fueron escritos Y agrupados Con el nombre De Conceptos de lugares Estruscos ¿Eh? Un libro Que contrapone El vívido pasado Al fachismo De Benito Mussolini A lo largo De estos últimos años Lorenz Revivió Un viejo interés Por la pintura Con acuarela El acoso Oficial Se hizo persistente Y una exhibición De algunas De estas pinturas En la Warren Gallery De Londres Fue confiscada Por la policía Británica A mediados De 1929 Así como Algunos De sus trabajos Nueve De las pinturas De Lorenz Permanecieron En exposición Permanente En el hotel La Fonda En Tagos Desde poco Antes de su fallecimiento Fueron colgadas En una pequeña oficina Detrás del escritorio Frontal del hotel Y expuestas Al público Así que también Pintó ¿Eh? 16, 17 y 18 Lo que el hombre hace Cualquier cosa Hecha por el hombre Y hecha Vividamente Vive a causa De la vida Depositada En ella En un metro De muselina De la India Está la vida Hindú Y una indígena En abajo Tejiendo en su manta La forma De un sueño Tiene que dejar Tiene que dejar Reproducirse Y con la vida Y con la amarga perversidad Está muerto Está muerto El deseo puede estar muerto Y aún así Un hombre puede ser El lugar de reunión De la lluvia Y el sol Maravilla Que derroca al dolor Como un árbol En invierno Lorenz Se siguió escribiendo Hasta pocos días Antes de su muerte En sus últimos meses Compuso numerosas Pienzas poéticas Revisiones Y ensayos Así como una Contundente defensa De su última novela Contra aquellos Que buscaron Su censura Su último Trabajo importante Fue una reflexión Sobre el libro De la revelación El apocalipsis Tras haber recibido El alta Del sanatorio Fallece En Villa Robremont En Vence Francia Debido a complicaciones Por la tuberculosis Frida Regresó Al rancho De Taos Más tarde Su tercer marido Se vuelve a casar Frida A los 77 años Y el tercer marido De Frida Era otro Que tenía 70 y pico Recogió Las cenizas De Lorenz Y la trasladó A una pequeña capilla En las inmediaciones De las montañas De Nuevo México Se casó por ella Por el marido anterior Frente a las grandes Desventajas iniciales Y si Su siempre delicada vida La pobreza En que se mantuvo Durante las tres cuartas Partes de su vida Y la hostilidad Que sobrevive A su muerte Él no hizo nada Él no hizo nada Que realmente No quisiera hacer Y todo lo que más Quiso hacer Lo hizo Viajó por todo el mundo Fue dueño De un rancho Vivió en los rincones Más hermosos de Europa Conoció a quien Quería conocer Y les dijo Que estaban equivocados Y que él estaba En lo correcto Pintó E hizo cosas Y cantó Y cabalgó Escribió alrededor De tres docenas De libros De los cuales Incluso la peor página Baila con una vida Que podía ser equivocada Para cualquier otro hombre Mientras que las mejores Son reconocidas Incluso por aquellos Que lo odian Como insuperables Sin vicios Sin muchas virtudes Humanas El marido De una mujer Escrupulosamente Honesto Este estimable Ciudadano Aún así Consiguió Ser libre De los grilletes De la civilización Y el no De las camarillas Literarias Aldous Huxley También defendió A Lorenz En su introducción A una colección De cartas Publicadas En 1932 Sin embargo El defensor Más influyente De la contribución De Lorenz A la literatura Fue el crítico literario Cambridge F. R. Leves Que sostuvo Que el autor Había hecho Una importante Contribución A la tradición De la ficción Inglesa Leves Usó énfasis En que el arco iris Mujeres enamoradas Y los relatos E historias breves Fueron grandes Obras de arte Más tarde El juicio Por el amante De Lady Chatterley Que le hicieron Un juicio Porque era Pornográfico En 1960 Y la consiguiente Publicación Del libro Reafirmó La popularidad Y notoriedad De Lorenz Por la gran acogida Que tuvo el libro Y su trabajo Comenzó a ser Incluido En muchas cátedras De literatura inglesa Tanto en los institutos Como en la universidad Lo que da de sí Una denuncia De esas ¿No? Sí ¿No? Qué bueno ¿No? También la picó No tenía el trabajo De él Claro La obra Pero También estaba muerto Cuando Cuando le reconocieron ¿No? Sí Después del juicio Y sí 1960 Un buen número De críticas Feministas En especial Decate Millet Han cuestionado La política sexual De Lorenz Y este cuestionamiento Ha dañado Su reputación En algunos aspectos Desde entonces ¿No? El autor Mantuvo ideas Aparentemente Contradictorias Referentes al feminismo La evidencia De su obra Escrita Muestra Una abrumadora Tendencia A representar Mujeres fuertes Independientes Y complejas Produjo Grandes Trabajos En los que Los personajes Femeninos Eran centrales En una carta Destinada A Huxley El escritor Declara que No me preocupa Demasiado Lo que la mujer Siente En el uso Ordinario Del término Solo me importa Lo que la mujer Es Lo que ella Es De forma Inhumana Psicológica Material Es posible Que todavía Persista Una imagen De Lorenz Como un Pornógrafo De calidad Literaria Como un Libertino Sexual Capaz De provocar Con sus textos Sensaciones Excitantes Una lástima La prohibición Por obscenidad De varios De sus libros En una Inglaterra Todavía Post-victoriana Y en la España Franquista Está En el Rigen De esta Equivocación También El uso Interesado Y excesivo Búsqueda De la Comercialidad Que el Cine Ha hecho Del contenido Erótico De sus Obras Puesto Que ha sido Sus obras Puestas En Cine Todo ello Ha distorsionado El perfil Real De Lorenz Y la Posibilidad De escuchar Su voz Con nitidez También La dureza De la Crítica Feminista Que Encabezada En su Día Por la Mismísima Virginia Wolf Siempre Ha considerado Que Lorenz Sentía Antipatía Hacia las Mujeres Que las Presentaba Como Posesivas Y destructivas Lorenz Esa Debía ser Su Mujer Sí Claro Lorenz Fue algo así Como el último Romántico Y el primer Hippie Y su Discurso Sobre el Sexo Está Basado En la Convicción De que La Sexualidad Debe Manifestarse Sin Trabas Respondiendo Al Instinto A la Animalidad Más que Subyacente En el Ser Humano Está Sofocada Por la Civilización Industrial Y que Ha perdido Su Dimensión Natural Doblemente Natural Si se Quiere Pues Ha de Desarrollarse En Contacto Y Armonía Con La Naturaleza El Sexo Bueno Ella está acá Es ¿En qué año Murió? Murió A los 44 Años Porque negaba La enfermedad ¿Eh? ¿Cuánto? Es que también En la pobreza Que vivía Tanto tiempo ¿En qué año? En la pobreza En la pobreza En la pobreza Pero es un montón de cosas ¿De qué vivía? ¿En qué sentido? Si vendió Derecho a los editores Y su mujer Tenía mucho dinero El mismo padre Y en Estados Unidos ¿No? Que también Ahí había la mecena Esa ¿No? Y en Estados Unidos Donde hace La comunidad En el rancho ¿No? Y sí También Otra Una mujer Que era Una mecena De arte Que profeciaba Los artistas Grandes ¿Eh? Porque Fíjense En qué época Es ¿No? Es que sí Que es el principio Del siglo pasado ¿No? Primera 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 El cuarto Del siglo Y si Antes de que empezase La segunda guerra La muerte Fue para Que no ¿Cómo? La segunda guerra No La primera guerra Él Murió antes De la segunda guerra La segunda Sí En el 30 No sé Que murió Para no vivir La segunda Sí Porque si nació En el 85 Tendría 45 En el 30 La verdad Que Esa guerra En el 29 Bueno Un joven ¿No? Sí Muy prolífico ¿No? Muy prolífico Y muy Este Atacado También ¿No? Porque se lo tildaba De Este De pornógrafo Pero Por estas ideas ¿No? Sí Porque Lo que trajiste Ahí Claro Porque Es más duro Eso Que La Pornografía ¿No? De Katu Lo que leímos El otro día Que también A veces Los sexuales Bueno Se lo Con Yo con Espía De guerra ¿Sí? Dos veces ¿Ah? Dos veces Dos veces Por la alemana Por la mujer Que era alemana Claro Muchas gracias De persecución Pero Pero Qué buena ¿No? Contrastado Con Cómo Empezaste ¿No? La escuela Donde Estaba Su nombre Con Varias Aulas Sí Había como Un reconocimiento ¿No? Sí El cancho Hijo de un minero Era ¿No? De un obrero Un minero Que casi No sabía Que tenía Una relación Con la madre También Muy cruel ¿No? El padre El padre Viene de ese hogar ¿No? Y Frida También Había una crueldad En esa relación ¿No? Él la atislaba De Y había Como un desprecio Hacia la debilidad De la mujer Él las quería Fuerte Y Para que no le pasase Como su madre Sí Bueno Pero que historias Están diversas ¿No? Todas esas vidas De poetas Pero digo Que ¿En qué? Perdón Yo Suelo hacer esa Estamos en programas 78 O algo así Sí 76 Bueno Pero que Estamos ahí Digo Porque como Nosotras Tenemos ahí Se ve El interés De seguir ¿No? Que vamos a tener En una presentación De un apanico De poetas Sí Porque las vidas Son muy diferentes Pero la poesía También es muy diferente ¿No? De cada uno Sí Pero ves que Siempre hablan De Iba a decir Claro Siempre hablan De lo mismo ¿No? En realidad Bueno Los temas de la poesía Los temas De la vida ¿No? Pero Después hay algunos Que no hablan De ciertas cosas Otros que Cómo lo hablan Y eso Pero Algunos que tocan más Y otros que pasan más Y también Distintas maneras De escribir Porque este Es como muy También es un poco Periodístico El sentido De que No es un lenguaje Florido Ni que se va Por Es directo Es directo Sí Tiene como Algunas imágenes También así La cuestión Con la naturaleza Donde quería Lo natural ¿No? Es Como También Como Whitman Una cosa ¿No? Donde en esa época También había Una exaltación De la naturaleza Y este Va por el sexo Como una naturaleza Sí Pero también Se nota Lo psicoanalítico ¿No? Sí Es un Sobre Freud Sobre Freud Y bueno Claro Era la época ¿No? Sí Pero son lectores Claro Es que justo Saba Freud Ahí también Publicando Todos sus trabajos Pero claro Era ese sexo Habla de sexo También como Lo genital Pero lo sexo El deseo ¿No? Cómo se corta El deseo Cómo se enjaula El deseo Y que así Es imposible Claro Que lo van matando Claro Pero digo Que también Al mismo tiempo Es como si Él encuentra Unas caratorias Sí Sí Porque la vida Había también Otro americano Que era medio hippie Con drogas Y eso y cuantos Y sin embargo La escritura Era tan diferente Este era como Un buenazo Pero luego El tipo Genunciaba Honesto Dice ¿No? En la biología Pero digo Que también En la poesía Es también Como muy formal Digo Que no es nada Puede ser En las novelas Donde se deja Que aquí en la poesía Me estoy acordando De Bukowski De Bukowski ¿No? Pero es posterior Bukowski A él No Debe surgir A partir de aquí Toda la generación Porque la cosa comunita Y hay el hippie Cada vez está ahí Como entre el final De los románticos Y en principio Los hippies Sí Porque por ahí Es el comienzo De la otra época Claro Fue como un enganche De las dos generaciones Bueno Pero era después ¿No? Porque los hippie Era una reacción A la guerra de Vietnam Bueno Pero ya se había producido En la escritura Antes Para que se pudiera No se llame En el movimiento En la realidad Estaba Claro Estaba produciendo De Vietnam Antes De segunda guerra ¿No? Sí Queda todavía Queda todavía Pero la segunda guerra También fue El ardor Del rescondo De Las cenizas De la primera No se había apagado Y la historia Esta Porque los hippies Lo que Lo que vienen A reivindicar Cuando O sea Es en contra De la guerra De Vietnam Pero ya estaba Ya estaba La escritura La poesía Ya Ya la segunda guerra No es como la primera ¿No? Ya Germán Pardo Tiene un poema La primera era confiable Nos hacían prisioneros de guerra En la segunda No había ley No había ley Y además Y además Siempre va por delante La poesía Para que se produzca Después En Lo social Según Hegel Cada etapa Contiene Y supera La anterior Bueno Vamos Ahora vamos A la segunda parte ¿Eh? Toma ¿Te llevas un poema? ¿Eh? ¿Te llevas? Sí Que no hemos leído El tres Al final Es que el tres Quedó Colgado Era pornográfico ¿No hay nada pornográfico? ¿Eh? Pues sí Después Ya vendrá A ver ¿Tus hombres eróticos? ¿No? Ay, lo siento Lo siento Que no traje pornografía A ver Bueno Cuéntanos un poquito Virginia Recércanos La memoria La memoria Sobre Tu vida Y ¿Querés que te echo un poco en la boca? No Bautismo Bautismo poético Bueno Pues nada Yo soy alumna De los talleres de poesía En el tercero Del taller de Miguel Oscar Benasa Y Y escribo Y este Desde la última vez que vine Que leí poemas De mis Dos libros de poesía Que tengo publicados De escribo cuando el amor descansa Y Y Vamos a trabajar Eh Bueno Pues he estado escribiendo Sobre todo Notas críticas Así que voy publicando En las redes sociales Eh Y Y Y bueno Pues eh Nada He traído Algunos poemas Por una parte Y Notas críticas Por otra Que es lo que Creo que Tengo como más cerca Para alguna publicación Con esos textos Y Algunos confirmados Por la inquisidora Otros firmados Por mí Es tu alter ego La inquisidora A ver ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás buscando? ¿Sabes lo que estás buscando? No lo sé No estoy buscando nada Sino que veo cosas O sea Escucho, veo Y tal Y mi mejor manera De poder Sobrellevar Eso Es escribiéndome Una notita Y publicándola En internet O sea Facebook En las redes Y compartirlo Con la gente Y bueno A la gente le gusta Lo comparte Y da me gusta O sea que bueno Pues También eso es Lo de menos Pero a mí lo que me interesa Es contar algo De lo que está pasando En la actualidad histórica Y denunciarlo Y nada Pues he traído Sí Es el camino De la crítica ese ¿No? Sí Porque cuando te metas Con los textos literarios También tienes ahí ¿No? Una mirada de crítica Sobre Sí También he estado haciendo eso Haciendo comentarios De libros Y presentaciones de libros Que he tenido que hacer Durante este año La presentación De la revista Poesía más poesía Todas siempre Las presentaciones Tienen algo También sobre Sobre La crítica literaria Sí En la presentación ¿No? Sí Pero incluye algo siempre Eso De la realidad Político Social Económica Eso me gusta Voy a leer un poema Bueno Te he escuchado Que se titula Por un vocablo De ángeles Cuando todos duermen Despiertos Ilusiones y promesas Se hacen cómplices Del desierto En llamas De nuestros ojos Lámparas Y espejos Intoxicados Por sustancias Inmortales Ordenan En el ciclo Venenoso La aridez Del alma Agónica Emblemas De luz Retirando Las mareas De las calles Ágiles Temerosas Huyendo Del diluvio Que tajo Sobre el dinámico Engranaje Cuando la belleza Del movimiento Distribuye La savia del futuro En fábricas Que imprimen Que imprimen Las letras De los libros Si lloviera En nuestros corazones La nocturna Oscuridad Con el peligro De un perro Cazador Que llevara Consigo Siempre La presa Inmemorial De un hombre Sin cabeza Por ejemplo Por ejemplo Hoy día El alunizaje De la sombra Trae rodando El corazón De un sueño A clamar En pie Después de muerto Quiere la humildad Del indio americano La sabiduría Del comanche Y el canto Del ruiseñor O va El esquema Biográfico Como el poeta Que galopa Por el cielo De la palabra Sobre rosas De cuarzo Quiere públicos Jardines Regados Por la vida Con lentitud En una primavera Eterna Cuando el achero Desnudo Respira Por un vocablo De ángeles Un hombre Aúlla Como un perro Es un verso De Germán Pardo García Un hombre Aúlla Como un perro A la luna De vidrio cósmico Polvo mitológico Del vocabulario De un pueblo Corpóreo grito De los astros Y la aurora Al margen De los ríos Espaciales Por nuestros cielos Suye A estrellas Aferradas Al destino En la cúspide De un objeto Petrio La insidia De la carne Transgresora Los telémacos Los filoctetes Los ayax Los creontes Hércules Pidiendo la eutanasia Edipo Y hasta Safo Enamorada De Faón Asesinaron Tímidamente Y Ovidio Y Altea Tantos Amatas Anaxaleteas Androcleas Sanciones Briseos Crites Climenos Vueltos Al sol Buscando Hambrientos Al amante Gavilanes De la compasión Izando Las velas Blancas Olvidados Por el futuro Del vino Su mormujo Rescatado Y apresado Por el remordimiento Y la desesperación Espectros Espantando Al caballo De la libertad Raptada Por el oráculo De la pasión Enamorada Y arrojada Al mar Vengadores De la palabra Perdidos En la tiniebla Cuando se apaga La llama Errando En la cacería Del agua Con la marca De un velo Ensangrentado Y así Principian A esconderse Deshojando Los himnos Bajísimos De la ternura Por el duelo Vacío De la bruma Pero ella Madre Y maestra Elegía Que alimenta Los misterios Del testigo Del llanto Antes y después De la biografía De un hombre Futuro Dice Vuestro arte Iluminado Me reproduce Tantos rostros Esclamados En la música Tantas parálisis Conmovidas Y exhaladas Desprendiéndose Del poema Quien con las alas Del tifón La colmena Del sonámbulo Clandestino En la atmósfera Del silencio Batalla En todas las estrellas Brillará Reflejando El resplandor De la llama Que arde Por instantes Oíd las pompas Nada existe Al otro lado Del compás Y el astro Sacrifica Conduciendo A la destrucción El deseo El deseo De un carburo Íntimo En las telarañas De la nebulosa Después ¿Qué importa Si el después Es una trinchera Rota En las costillas Pobres De los cristales Sobre la claridad De Venus Disfrazada De anciana Huésped De nosotros Mismos Es el otro Que toca Prepara Y deja Un mundo De sabiduría En nuestras manos Grandiosa Humanidad Tú Tocas La campanilla Del aliento Traspasando El corazón Del tiempo Altura Profunda Del instante Eterno Con el que Das sentido A la densidad Vital Mujer Si pudieras Amarla Aún Poderosa Enseñanza Laud De tumultos De la sana Desde mi garganta Hasta los dedos Para sembrar Los blancos De la patria Florida Lealtad Por el sol De las almas En las plumas De un vuelo Rasante Voy A la humedad De tus ramas Celestes En el rojo Viento De orión Por el laberinto Del tacto Hasta la diferencia De los cuerpos Soy la madre Que te circunvala Y se retira En el movimiento Bestia hermosa Las naciones Vibrantes Del canto Oigo Tu rumor Megalítico Y me siento Orgullosa De tanta sensibilidad ¿Os leo Alguna nota Crítica? Pero no nos critique A nosotras No te pasa No Bueno Estaremos Todas Criticadas La ingenuidad De la masa Bueno Esta es un poco Larga ¿No? Si elimina La larga La segunda Si elimina Lo largo Que queda Trump se ha convertido Ya en el enemigo Número uno De la humanidad Si cae el caemán El coletazo Debe ser fuerte La masa Es ingenua Manejable Por los más media Los medios De comunicación De masas Representan Una reproducción De la situación Hipnótica En el sentido De que la audiencia Es tratada Como la masa A la que poder Proponer Una idea directriz Eso le hace Creer al sujeto Hipnotizado Confiar plenamente En el hipnotizador Pero no es eso Lo que produce Un convencimiento Puesto que el espectador Tiene que estar Previamente convencido Y guiado Por el principio Del placer El sujeto Es espectacularmente Confiado En convalidar Lo previamente Establecido Como espejo O fantasma barrera Para no ver Forcluir Negar la falta Esta Podrá ser tomada Por la masa Como por el sujeto Bajo hipnosis O como en el enamoramiento Como ideal del yo Modelo de aspiración El pueblo Identificado Con el estado Puede realizar Las más grandes Barbaries Como por ejemplo Hitler Que ganó Por mayoría absoluta En unas elecciones En España Franco Hizo creer al pueblo Que había resuelto Una situación Conflictiva Como si fuera La única posibilidad Para el pueblo Y para su convivencia Después de una guerra Provocada por él 40 años De dictadura 40 años De represión Donde no se pudo Hablar de la verdad Los pensadores Fueron asesinados O obligados A exiliarse A los que regresaron A España Como Ortega y Gasset A quien se le otorgó Una plaza En la universidad Y un sueldo A condición De no hablar En contra del régimen No volvió A dar nunca más Una clase Después de aceptar Esa atropelía Poetas asesinados Como Federico García Lorca Miguel Hernández Muerto en la cárcel Por no darle los medicamentos Machado muriendo En la frontera francesa Intelectuales Exiliados en México Y otros países Latinoamericanos Franco Apoyado por los americanos Reventó los cerebros De todos los españoles Su capacidad crítica Su enriquecimiento cultural Como una madre mala Y represiva Sin padre Sin palabra No se podía hablar Y lo peor de todo Es que todavía hoy No se puede hablar En España Al menor movimiento En favor de la verdad Y la justicia De la memoria histórica Se produce un movimiento En contra Donde la derecha Se pone en la misma posición Que en los vencidos Se victimiza Y niega toda diferencia Como en la dialéctica Del amo y el esclavo Donde el que goza Es el esclavo La violación De la memoria De las trece rosas Trece jóvenes Asesinadas por el franquismo Se refleja En la violación De una chica De catorce años Que como estaba inconsciente Debido al consumo De drogas y alcohol Fue violada Por siete hombres A los que se les ha acusado De abuso Y no de agresión sexual Puesto que no hubo resistencia Los camellos Venden droga A las puertas De los colegios La policía Que vigila todo No vigila eso Vox está siendo Supuestamente financiado Por Estados Unidos Y ganando posiciones Con un discurso De lo más nazi El grupo Que patrocinó Al partido de Abascal Ha sido considerado Por los neoconversal Conservadores De Estados Unidos Como la alternativa Al régimen de Irán Y dicen las encuestas Que hay gente del pueblo Dispuestos a votarlo El discurso De la otra derecha Católica Ha calado En lo más hondo Del pueblo español Llevándose por delante Algunas vidas A la izquierda Solo le queda Una opción Votar a Podemos Con respecto A las elecciones Y al sistema electoral Me comentaron Que quienes realizan El recuento de votos Desde hace años A dedazo Sin necesidad De pasar por ningún Tipo de concurso público Es Indra Una empresa De capital neoliberal Dirigida por ultracatólicos De los legionarios de Cristo Cuyo presidente Fue consejero delegado Del grupo Prisa Madre mía Está todo corrupto Monzón declara Que no tuvo conocimiento De los supuestos pagos De Indra al PP El actual presidente No ejecutivo Del grupo Prisa Afirma al juez Que desconocía Los contratos Fraudulentos De Indra Con las empresas Que organizaban Actos electorales Del PP Entre los inversores Institucionales De Prisa Se encuentran Banco Santander Y Telefónica A lo que íbamos Los más media Están comprados Son utilizados Para la transmisión De ideología neoliberal Que te impone En tu disco duro El discurso De los poderosos Para que ejerza Sobre ti su poder Ya no podemos Ni confiar Ni en el sistema electoral Pero bueno Ya dijo Franco Que dejaba todo atado Y bien atado Los mismos Que presionaron A Pedro Sánchez Para que Podemos No entrara en el gobierno Porque no le debe Nada a los bancos Ni otras multinacionales Y no tiene motivos Para callar Y bajar la cabeza Los mismos Que manejan El sistema judicial Porque como decía Mi amigo Carlitos El conjunto De las relaciones De producción Forma una estructura Económica De la sociedad La base real Sobre la que se levanta La superestructura Jurídica y política Y a la que corresponden Determinadas formas De conciencia social Siendo también El sustrato De la alienación Como dice otro amigo Mío El alegre Por otra parte Los laboratorios Han abaratado El precio De algunos De los medicamentos Más usados Pero a cambio Ha hecho el negocio Del siglo Vendiendo al Estado La píldora Para prevenir El VIH Que van a dar A la población De riesgo Todavía no infectada Homosexuales Transexuales Y prostitutas Pronto veremos Las consecuencias De estos fármacos ¿Será una limpia humana O se me está yendo La onda? Muy bien Así que Después de las elecciones Hay que No va a ser Un pequeño análisis De la situación Vamos a ver Lo que va a pasar El electorado Vamos a ver Me digo Porque Claro ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará? Con resultados ¿No? Es lo que Es el salto De la poesía De la poesía ¿Y este? Este La inquisitora En defensa De Julian Assange Yo prefiero Un poema ¿Eh? Bueno No es un poema No es un poema Es que La superjefa La superjefa La superjefa Hombre Lo de Julian Assange Primero Que es De la actualidad Luego Hay que recordar El libro Los papelitos Sobre el estado De ánimo De Miguel Óscar Menaza Que a Dios En la república Y que iban ¿No? Porque tenían mucho Hablando De lo que Está pasando Entonces Todavía no pasaba Entonces Bueno Que aunque Ya no hacemos caso Pero que es Importante ¿No? Y que Hay un señalamiento También importante De De grandes dirigentes Políticos De la izquierda Que hablan Del poder Que casi No tienen posición De los grupos De comunicación ¿No? Hay otros Que donde tienes Una contrafuerza Pero ellos No tienen La contrafuerza Hacen lo que quieren Y tienen un poder Muy importante A ver el poema Dicen Dicen De gala Para adorar Y denunciar ¿Cómo? De gala Para adorar Y denunciar ¿De gala? De gala Vestida de gala Este es un Un texto escrito En forma de poema Puede ser Y claro Por eso Vestida de poesía Para denunciar A la vez Parten De las llanuras Del amor Las figuras Que doblan Las ayes Y las que Golpean El cincel Con el martillo De la palabra Espíritus De las rosas Su ejercicio Vital Es para la cárcel De los cuerpos El desnudo Plebiscito Que heredaremos Al contemplar Vivísimos Misterios Descubiertos Lobo Hambriento De tipografía Cuando mucho Excita La marea Cuando tragan Los sueños El abismo Y el secreto Es andar A tientas Esfera de luz Que arropa Las almas Incendiadas Por la transparencia De una memoria Que se construye Más Si fuera un espejo Que engalana Nuestras sienes Vírgenes Con amigos Voy a vivir Contigo Para siempre En el vano De mi ignorancia En el vacío Fonético De mi mirada Triple albacea De la muerte Te dejo En el planeta Como quien Deja el Desconsuelo Amante Docil Del anochecer Cuando el tigre Se estremece Ante la injusticia Sabes De los seres Primitivos Y también De los templos De las hogueras De los suplicios Y los dolores De espíritu Como de la carne Absuelta Del amanecer Y los semblantes De los pueblos Que no se arrodillan Triángulo Que se tumba En las transfiguraciones Cósmicas Arrancando A la bruma De un amante Espumas Nacidas al azar Entre dos golpes De la historia Caminos Que se bifurcan Ambulantes En mil direcciones Funerarias Algo que denunciar Algo que celebrar Para los que se asoman A la raíz del mundo Que zarpan A la sublimación Sin claudicar Lebreles De la manipulación Se sepultan En magníficas Apariencias Que brotan De las cenizas De la burla Cuando las primeras Gotas salvajes De fiebres Apagadas Persiguen El ejemplo Pintadlo Y amadlo Como los verdes Terrenales Quedad Acompañados De los grupos Vencedores Sobre los escudos De la pequeña Muerte Alegría Al ver Como baila Engalanada Para denunciar La brusca Quietud De los vegetales Lejanía Congelada Como acicate De las voces Que no veréis En el fondo De ningún anciano Como de otro libro O de otra sección Del libro Este de los Ante Al alcance De una mano Al alcance De una mano La muchedumbre Busca la carne En la lámpara Miravillosa Al alcance De una mano La muchedumbre Busca la carne En la lámpara Maravillosa De un tiempo Sombrío La guerra Los exiliados Los niños Huérfanos De la voluntad Olas de cadáveres Bañando a los turistas Más Mutación permanente El pueblo Rechaza A los vástagos De la noche Más allá De cualquier naufragio Liberado Lula Cristina gobernando Evo defendiendo El litio Y Maduro En Venezuela Raúl en Cuba China Cruzando La furia Del sol Y Rusia Bailando un ballet En el metro De Moscú Corriendo el deseo De un lado Para otro De un territorio A otro De una lengua A otra La vida cotidiana Sigue floreciendo Como al principio De los tiempos Muy bien Está bien Última ahí ¿No? Bailando ¿Vale? Me va a dar Es amigable Y la ciudad A Latinoamérica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Otra Asomado A la ventana De tus ojos Brilla la destrucción Poderes de poniente A occidente Y en pompas De jabón Escritas en el aire El amor Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos rompen Los pajaritos rompen Las pompas Y una ola Hunde los afluentes De la lengua Cuando dioses Maniatados Ocultan las hojas Escritas Trueno que descansa En las nubes Como un olmo Que cae Por las sílabas Audibles De la historia Catapulta Catapulta Que expande La onda orbital Descentrando Las alianzas Poderosas Del orquestal Espíritu del mundo Muy final ¿No? Ahí me cayó El verso Ahí Bueno Ahora aquí Lo veríamos ¿Sí? A ver Sí, sí Que además Este lo escribí Ya hace tiempo No sé Pero me di cuenta De que son cosas Importantes Porque luego Va avanzando El conflicto Total Sí Ahora están a punto De traditarlo ya En Estados Unidos Está muy mal de salud Sí Están diciendo Que se ha morido A las mujeres Es que lo están torturando No le dan ayuda médica No le dejan salir No le dejan ir a la biblioteca O sea Le han quitado todos los derechos Aunque tienen los otros presos No dejan hacer nada Le tienen en una 23 horas Metido en una En una cárcel En una celda Bueno Ya cuando lo vimos salir De la Embajada Estaba Están torturándolo Fatal Parece que tenía 40 años más Sí La inquisidora En defensa De Julian Assange Se ve que nadie Ni siquiera Los periódicos Que vivieron Durante meses De la venta De las noticias Que Julian Assange Destapó Están dispuestos A ayudarle Ni a abogar En su defensa El presidente De Ecuador Ha vendido A Julian Assange A los Estados Unidos Negoció corruptamente Con la administración Trump Que está sancionando A las empresas europeas Que se instalaron En Cuba En territorios Expropiados A los americanos Por la revolución Por la revolución Dicen las noticias Pero más vale pensar Si no serán Territorios recuperados Por los cubanos Que habían sido ocupados Por Estados Unidos Tras la guerra contra España 1898 Anyway Julian Assange Ha sido capturado Por los yanquis Suecia pide ahora Su extradición Ha reabierto La acusación De violación ¿Qué será De este hombre? Un movimiento Internacional En su defensa Un movimiento A favor de los niños sirios Un movimiento A favor de los derechos humanos Cambiábamos De país Como de zapatos Decía Bertolt Breck Hablando para nosotros Y para el hombre futuro Que esto que está pasando Pasará Cada vez En una dirección Porque es el propio ciclo Del sistema capitalista Neoliberal ¿Acaso no es el bombardeo De Guernica El que gesta ETA? ¿No es contra Franco Que nació ETA? Un ministro franquista Fraga Fundó el PP ¿Y ahora qué? Se radicalizaron Cuando se les amenazó Con mover a la madre De su lugar Como una madre muerta Franco manda Más que cuando vivía De este modo ¿No está trabajando También el PSOE Para la radicalización De la extrema derecha? Para ganar las elecciones Un fenómeno Producido por ellos Para presentarse Luego como los salvadores Una estrategia Que están aplicando Ahora mucho Los partidos políticos Para recuperar posiciones Si no era Con un fenómeno Como Vox El PSOE No volvía a recuperar Los votos perdidos Frente a Podemos ¿Será Suecia Quien juzgue a Assange? ¿Qué está haciendo Ahora Estados Unidos Con Assange? Las imágenes Que nos muestran Son de hace meses ¿Dónde está Juliana Assange? Queremos a Juliana Assange Libre ya Queremos a Lula da Silva Libre ya Queremos a Cristina Fernández De nuevo como Presidente de Argentina O un movimiento Similar a Podemos En Argentina El peronismo argentino ¿Qué es de él ahora? Pensabais que las cosas Iban a mejor Con Macri Que ilusos Pero los pueblos Duran más que sus gobernantes En Cataluña Quieren hacer ciudadanos Y PP Quiere un 155 Producir un nuevo grupo Terrorista catalán Porque hay muchos policías Y agentes especiales Antiterrorismo Que perdieron el trabajo Cuando se acabó ETA Ahora el País Vasco Es el que goza De más inversión En sanidad Y en educación Las cosas No se consiguen Por las buenas Sino por las malas Este es el mundo actual O parte de él Correa Que fue el presidente De Ecuador Cuando fue bien tratado A Sanz También está extraditado Correa Ah Sí Hice una entrevista A Fernández Porque ahora Trabaja En En una versión Latina De una Radio Rusa Y ahí Hace entrevistas En castellano A los personajes Más importantes De la época Eso está siendo Correa Sí Dando clases Yo vi esa entrevista Y vi otra Que hizo en una televisión Mexicana Porque hace poco Ha estado En México También Encontrándose Con López Obrador Y es un profesor Excelente Hablando del socialismo En el siglo XXI Y hablando De De cómo él Piensa la política Y el programa Y el daño Que están haciendo Las políticas actuales Donde no tienen en cuenta De ninguna manera La infraestructura De un país Y como toman medidas Que generan Catástrofes Sí Pero son Claro Están muy bien Muy bien formados Muy bien Actualizados Yo me acuerdo Yo me acuerdo También cuando Lo descubrí a Correa Que fue a dar Un discurso Una conferencia En la Sorbona En francés Y les dejó A todos Ahí Boca abierta Impresionante Una lectura El periodista El mexicano Era neoliberal Y entonces Era interesante Porque bueno Le planteaba Una ideología Contrapuesta A la que propone Correa O el socialismo De América Latina Actual Pero claro Él decía A mí me gusta Dialogar Y me gusta Que plantees Otra propuesta Para poder pensarlo Es decir Que son políticos Dispuestos A poder hablar Y justificar Por qué Sus ideas Sus medidas Además Como él dice Lejos de como Ustedes dicen Que las políticas De izquierda Producen Disminución De los ingresos De las empresas Ninguna Clase empresarial De Ecuador Me apoyó Y sin embargo Durante los diez años De ejercicio En el poder En Ecuador Ha mejorado Económicamente Los beneficios De esas empresas Entonces Que Yo creo que Es una falta De información Y un poder De la etiología Inconsciente Que establece Esas dos clases Sin tener en cuenta La realidad Entonces La verdad que sí Que son Interesantes Aprender a pensar El mundo Latinoamérica ¿No? Como una vanguardia Política Para todo el resto Tiene menos que perder Tiene menos historia Tiene menos arraigo Latinoamérica Como los ingres Los mataron a todos Que están luchando ¿No? Queda como un país Sin... Bueno, no es continente No es historia No es historia No es historia De ese año Tiene Bueno y un continente Que también Estados Unidos Tiene ahí una pugna Importante Para quedarse Esto y todo Ahora hay que decir Ahora hay que decir También que Lula Está libre Es decir Que Aquí Dejaba el escrito Manifiesto Entonces también Es un Un gran apoyo Claro Un gran apoyo Y una gran alegría Para esa Esa izquierda Que durante unos años Se había Vuelto a dividir A pesar de No es Bueno Había sido Soterrada Claro Bueno A Ébola están haciendo Un golpe de estado Total Desde dentro Entonces Ese apoyo De Argentina De Chile No, no, no Los militares De momento No se han metido Dicen que no van Contra el pueblo No Están Gente del pueblo Y gente del pueblo Pero un golpe de estado Como Digo Que es como Como el de Venezuela Pero desde dentro Que han intervenido En la economía Y Están forzando A que Se vaya Desde dentro Claro Porque quieren Hacer Una rebelión De la Noticia Utiliza las noticias Falsas Para Desestabilizar Total Que también es importante Luego Hay un montón De gente del pueblo Que está Informando erróneamente El otro día Había un vídeo Que decía Mira todos estos autobuses Los ha convocado El gobierno Que ponen Ahora la opinión Pública En contra De un gobierno Que ha ganado Democráticamente Las elecciones Como nos están poniendo En contra De los catalanes Además Que ha dicho Que han pugnado Han dicho Que no valían Y el que ha salido Ganador Ha dicho Bueno Que lo comprueben Y no esperan A que lo comprueben Directamente Estaban todos Los observadores Internacionales En el tiempo De la votación En esa entrevista De Correa Estaban empezando El programa Ellas Sí Es muy interesante Es muy interesante Esa escritura Me mola Porque cuando se lo leo A la gente Dice Me dan ganas De escribir A mí Porque son cosas Que podemos escribir Todos Digo Que son cosas Que están pasando Pasa Y no nos podemos Quedar callados Bueno Nos vamos a ellas Muchas gracias Gracias Cristinio Nos apagamos Un próximo día Gracias